David Miguel Castellanos, miren, a mí el café me cae mal, por eso no lo tomo. Quería saber si puedo tomar el café lágeno, tengo 68 años y no tomo medicinas de nada. Tenemos el colágeno sabor capuchino de la marca Tibet, yo le recomiendo que tome ese. Es colágeno, muy bueno, ha tenido mucho éxito y... Y ese no trae café, para que no tengas problemas con el café. A mí sí me gusta el café, a mí sí, yo no tengo ningún problema. Vane Gallardo, para infección renal, algo para la infección renal. Mira, el mejor antibiótico en el planeta Tierra es el escorpionazo. Entonces, tómate el escorpionazo todos los días. Jugo de 7 limones, licuado con 3 dientes de ajo, cebolla morada, perejil, una pizca de sal y una pizca de chile de árbol. Ahora, hazte un té de pingüica doradilla y la flor de la jamaica. Y todos los días te tomas un litro de este té. Bien, síguele por allá, ¿no? Algunas preguntas. María Ortiz, un remedio para la diverticulosis. Mi hermano está padeciendo de eso y ya está tomando el cafelágeno. Muy bien, te felicito María Ortiz por tomar el cafelágeno. Cuando alguien tenga divertículos, lo que tiene que hacer es mantener muy bien, limpio, muy limpio el intestino. O sea, evacuar perfectamente bien para que no se almacene alguna toxina en los divertículos y se forme alguna infección llamada diverticulitis. ¿Tiene que tomar mucha fibra con agua? ¿Cómo? Pues puede tomar el sirio de un plántago diario, puede tomar mucha linaza diario, comer sirio de las pasas, eso le va a servir muchísimo. Comer mucha manzana todos los días, jugo de manzana, ¿qué será? Medio litro diario. Y lo que tiene que eliminar son las harinas, las grasas, grasas fritas me refiero, obvio. Bueno, sí, Jason Díaz, así es su nombre. Buenas tardes doctores, muchas gracias por sus recetas naturistas. ¿Qué libros mencionan en qué páginas se pueden leer? Ah, perdón, estos libros que mencionan en qué páginas se pueden leer. Bueno, te los apunto, mira. Los libros, ¿en qué página? Pues, eso no lo sé, yo compré los libros. ¿Sí? O sea, ¿en qué página lo puedes leer? Eso no lo sé. Yo te recuerdo que compré ese libro. En Amazon los puede comprar, ¿no? No todos, pero muchísimos sí. Los de Luis, L.G. Curiosamente, en Amazon sí, hay muchos libros muy buenos, ¿eh? Curiosamente, todavía, aunque algún día los van a prohibir, van a ver. Ahí está, ya te di, muchos autores muy buenos. Tú, Jason Díaz, del YouTube, lee esos libros, esos autores. Andy Andrés, saludos desde Florida. Y nos dice, excellent. En inglés porque está en Florida. Muy bien, Andy Andrés, saludos, excelente. Emanuel Zavala, mi padre acaba de ser dializado. ¿Con la medicina natural podrá curarse? ¿También es diabético? ¿Sí se puede? Por supuesto. Por supuesto, sí. Tienen que llevar dieta vegetariana cruda, insisto mucho en esto. Dieta vegetariana cruda, bañarse con agua fría todos los días, pero con agua muy fría. Eso la gente no lo quiere hacer, no lo entienden, pero confíen en lo que les estoy diciendo, que se bañen con agua fría, ¿sí? Ahora, para insuficiencia renal, para el problema de la diálisis, si quieren fortalecer los riñones, comer mucha piña todos los días, agua de jamaica, dieta vegetariana cruda, insisto, ¿eh? 6 meses, y las embolturas de agua fría es lo más importante. Aquí les damos unos remedios muy, muy buenos, pero si tienen alguna enfermedad fuerte o aguda, yo les recomendaría que nos llamaran para pedir informes sobre la consulta y obviamente pues ya les damos toda la dieta de todo el día, de toda la semana, y les mandamos medicamento, el que necesiten y pues le damos un seguimiento personal a los pacientes. Entonces, claro que hagan todos estos remedios que les estamos dando y les van a ayudar muchísimo. Ya lo hemos leído en sus comentarios que nos hacen caso y ven mejoría tremenda, pero si tienen algún problema fuerte, pues acérquense a la consulta, ¿no? A eso nos dedicamos, a dar consultas. Y en todos nuestros videos están los teléfonos de nuestros consultorios. Tengo un paciente que es gringo, lleva el tratamiento como un mes y medio. Él vino por problema de gota, muchos dolores en todo el cuerpo, ya no tomas pastillas para el dolor, ya no tomas pastillas para la gota, y desde hace como 10 días, ya no tomas pastillas para la presión arterial. Y la última lectura que tuvo de la presión, que fue hace como 3 días, estaba la presión 165, cosas así. Para que vean que sí se pueden curar de la presión alta. Sí se pueden curar de la presión alta, pero tienen que hacer caso a lo que les digamos aquí. Así funciona. Miren, en casi todos los negocios, en casi todos los, pues sí, los negocios, el que manda es el cliente, ¿no? Se supone que uno va a comprar zapatos, pues el que manda es el cliente. Aquí no, aquí mandamos nosotros. Y nos tienen que hacer caso a lo que digamos nosotros. No es una negociación, no es de que, sí me entienden, no. Así funciona, nos tienen que hacer caso a lo que digamos nosotros. No es de que, ay, le voy a hacer caso a los jueves, y los lunes no, y los... No, espérate, ¿te quieres curar, sí o no? Este paciente va tan bien porque me ha hecho caso a todo lo que le digo. Seguimos. Entonces, Josefina, saludos, Dali, Dali, saludos desde Honduras. Y Josefina nos pregunta algo para el dengue. No hay algo específico contra el dengue, no es más que mantener al sistema inmune lo más fuerte que se pueda y proteger al hígado, porque a veces puede dañar el hígado. O sea, el dengue hemorrágico, ¿no? El jengibre es muy bueno, las acelgas, el jugo de apio con jugo de limón tomado todos los días, el té de boldo, no se diga, es muy bueno también. Y lo mejor sea que el paciente lleve dieta vegetariana cruda. Son unos 10 días. Marta Tinoco, estoy con el dedo izquierdo adormecido y me dan picotones, o sea, le pica, así como electricidad. Es doloroso también la planta del pie izquierdo, díganme qué me recomiendan. Tiene neuropatía básicamente, es lo que está diciendo, ¿no? Y dice, también tengo mala circulación. Ah, es que eso es lo que iba. Tiene mala circulación, es lo que tiene el paciente. O sea, el té de castaño de indias es el mejor. Sabe muy feo, pero funciona muy bien. Y bañarse con agua fría, cepillarse la piel en seco con el cepillo de lechuguilla, es lo mejor que pueden hacer para la mala circulación. Hoy en día hay mucho terapeuta falso que les dice, por ejemplo,